Muy buenas tardes, estimados estudiantes, sean bienvenidos a su clase de este día. En un momento vamos a dar inicio, solo vamos a esperar que sus demás compañeros se conecten. En dos minutos iniciamos la clase. Bienvenidos. Gracias. Gracias. En un minuto damos inicio. Buenas tardes, Rick. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de este día. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su clase. Iniciamos una nueva semana. Agradezco su puntualidad. Espero que esta semana no tengamos ningún retraso como lo tuvimos la semana pasada. De igual manera, bueno, la semana pasada se terminó y lo hicimos de manera óptima. A pesar de las circunstancias, pues terminamos las clases el día viernes. Y también, bueno, ya tenían ustedes en plataforma virtual para poder realizar su laboratorio. También recordarles que, bueno, ahí les mandaron una evaluación al desarrollo del curso, al desempeño docente y no solamente al docente, sino también a toda la institución en general. Inglés corporativo como institución, sede para el desarrollo de este curso, entre otras cosas más. Así que les agradezco mucho la evaluación que nos realizan. Para mí es de mucha importancia que lo hagan porque de esa manera estaríamos nosotros mejorando todo aquello que hasta el momento conocemos o, bueno, hasta el momento desconocemos si lo hemos estado haciendo mal. Entonces, para mí, si hay una evaluación objetiva por parte de ustedes como estudiantes y hay una retroalimentación objetiva por parte de la institución, es perfecto que realicen este tipo de actividades. Para que podamos ir mejorando lo que hacemos y que lo hagamos porque a veces pensamos que lo estamos haciendo bien, pero hace falta un ojo crítico que nos diga de manera objetiva que podemos cambiar o que podemos mejorar. Así que, muy bien, les agradezco por ahí su evaluación. Todavía no me han pasado la retroalimentación y estaría a espera de que lo hagan para ir mejorando mi proceso, ¿verdad? con ustedes. Muy bien. Vamos entonces ahora, tengo abiertos dos archivos. He dejado por ahí el archivo que estábamos trabajando en la semana pasada porque me hacía falta completar algunas cosas y quiero retroalimentar esta parte porque aquí en adelante vamos a empezar a trabajar algunas funciones muy buenas y muy útiles y si no le ponemos mucho cuidado a esto, pues puede hacer que tengamos dificultades más adelante. Igual me gustaría saber si alguno de ustedes presentó algún tipo de inconveniente con respecto a la evaluación que realizaron. Me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a todo lo que hemos estado viendo. Hasta el momento nadie me ha hecho ninguna consulta. Yo esperaría que sea porque todo ha estado claro, pero no quiero tener ese prejuicio de pensar que todo está bien. Sin embargo, si no me preguntan, pues entendería que sí, ¿verdad? Que todo ha estado bien. Igual, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos visto hasta el momento durante todo el curso. Es importante para mí que me lo hagan saber. ¿Dudas o consultas? Vamos iniciando ya la recta final. Si hay alguna duda o consulta, me gustaría aclararla desde ya para que sigamos avanzando como lo hemos hecho hasta el momento. Recuerde que puede habilitar su micrófono o hacerlo por medio de chat y con mucho gusto le cedo la palabra. ¿Dudas o consultas? Bueno, si no hay dudas y si no hay consultas, vamos a comenzar en este momento. Muy bien, vamos entonces a retroalimentar esto de las funciones de texto. Aparte de ello, quiero mostrarles algo aquí en la plataforma virtual. Aquí ya tengo abierto lo que corresponde para esta semana. Pero quiero mostrarles algo. Con respecto a la semana pasada, hay algo que me gustaría que ustedes observen en plataforma si no lo han visto, si ya lo vieron, pues no hay ningún problema. Qué bien. Y si hay preguntas, pues ustedes me lo hacen saber. Entonces veamos. Habíamos visto, establecido alguna diferencia entre las fórmulas y las funciones. Eso estábamos, hasta el momento estábamos bastante bien con ello. Luego, vamos a... Bueno, aquí ya habíamos estado viendo también algunas fórmulas, algunas funciones, pero esto sí no lo habíamos mencionado. Si usted se tomó el tiempo de leerlo, qué bueno. Igual, si usted algo de esto no comprendió, se lo voy a aclarar en este momento. Bien, aquí les he dejado yo parte de la información para los errores más comunes que se pueden llegar a presentar en el uso de las fórmulas y funciones. Tenemos entonces que cuando usted trabaja en Excel, una fórmula, una función y hay un error, primero Excel es probable que se lo corrija de inmediato o por cualquier motivo, pues se le puede presentar un cuadro de diálogo como el que está ahí en pantalla, una ventana de diálogo, ahí dice que cuando introducimos una fórmula en una celda puede ocurrir o puede producirse un error. Depende del tipo de error, así es como Excel nos va a notificar. El más común es este. Hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirlo. Aquí, este suele suceder o suele aparecer cuando, por ejemplo, estamos tratando de meter una función y no le ponemos el paréntesis de cierre a esa función. Excel automáticamente lo inserta. En el caso de que Excel vea que hay otros paréntesis más y que nos hace una sugerencia de la escritura, nos da este mensaje y basta con ponerle un sí y ya. Así que eso sería, ¿verdad? Ahora bien, en la siguiente parte aquí les coloco, vaya, por ejemplo, este. Hay un error, dice, podemos detectar un error sin que nos avise cuando aparezca en una celda el símbolo de la esquina superior izquierda similar a este. Ahí está. Y este, observe, es un error. Probablemente hay algo que esté detectando Excel y que necesite corregirlo. En ocasiones puede usted tratar de, si lo que ha escrito está correcto, entonces solamente encontrarlo a emitir y listo. Dependerá realmente del tipo de error. Hay que explorar esta herramienta, si en algún caso no sale, para poder solucionarlo. O el famoso, este triángulo verde que aparece aquí. Ese es bastante común también y probablemente porque usted está haciendo una sumatoria de un número y Excel no lo ha identificado. Por ejemplo, supongamos esto, miren, les voy a hacer un cambio. Vamos a poner aquí uno, dos y tres. Y supongamos que aquí vamos a hacer una suma. Este es un error bastante común. Ya se puede llegar a presentar. Veamos, observe qué pasa si yo quiero hacer esta suma. Aquí me aparece este cuadrito verde y aquí está el ícono que yo les mencionaba, que es este que está aquí en pantalla. ¿Por qué no se aparece? Bueno, porque Excel está identificando que en la tabla hay un número también aquí arriba y Excel no sabe si eso es en realidad un encabezado. Usted sí, porque lo ve y porque es usted quien lo ha ejecutado, ¿no? Pero es muy probable que Excel no identifique ese tipo de errores porque es como que yo le esté, o como que Excel me esté diciendo a mí, ok, usted está sumando la cantidad de 10 números, pero yo tengo aquí que son 11. No sé si usted quiere sumar el otro. Pero eso es lo que Excel nos quiere dar a entender con ese mensaje. ¿Será que usted se equivocó? Nos pregunta Excel. ¿Será que nos equivocamos en tomar el rango? Entonces aquí usted puede fácilmente omitirlo, omitir el error, omitir el error o puede usted corregirlo. ¿Cómo lo corrige? Aquí mire, actualizar la fórmula para incluir la celda. Y aquí sí ya la incluye. Pero eso dependerá realmente de lo que estemos trabajando y hay que tener mucho cuidado porque esto sería un error. Porque aquí yo le estoy diciendo que hay una evaluación, dos evaluaciones, tres evaluaciones. O una, la evaluación uno, la evaluación dos y la evaluación tres, que no tiene nada que ver con la suma. Y si yo lo sumo, me puede dar un error. Así que tiene que tener usted muchísimo cuidado en identificar qué es lo que está pasando. Para eso usted está asistente y ahí usted lo puede omitir también. Dado aquí dice actualizar o omitir. Si en algún dado caso a usted sí se le fue por alto hacer una suma. Más que todo cuando escribimos la palabra suma. Y la suma. Y hacemos esto. Aquí sí, lógicamente, nos puede o nos sale el error. Pero si yo actualizo la fórmula, hay que tener cuidado porque mire, lo lleva hasta la última. Porque el dato que yo tengo aquí es un dato alfa, numérico. Si yo tuviera un dato alfa, numérico, no habría problema. Le vamos a mostrar. Veamos. Ahí está, mire. ¿Qué pasa si aquí le pongo yo mes tres? Y actualizo. Entonces aquí, lógicamente, solo me agarra esto y deja de agarrar el dato alfabético o alfa, numérico que tengo arriba. Porque realmente el error es que no había tomado en cuenta el primer empleado, ¿no? En todo caso. Así que usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Trate la manera de ir fijándose en lo que le va apareciendo en la hoja de cálculo. Veamos ahora, aquí les voy a mostrar otra de las cosas que quería mostrarles, que es los errores en los datos y los mensajes que probablemente nos aparezcan cuando hayan errores en los datos. Ahí tiene que tener también bastante cuidado porque ahí usted puede encontrar una gran variedad de errores y no quiere decir que porque le salió un error significa lo mismo para todo. Bueno, es muy probable que sí tenga un significado diferente. Por ejemplo, este, mire. Voy a intentar emitir algún, perdón, voy a intentar imitar algunos. Sin embargo, no les prometo que me salgan porque muy probablemente solo nos da cuando realmente nos equivocamos. Cuando ya lo hacemos a propósito es bastante complicado que suceda, ¿no? Pero bien, veamos esto. ¿Qué pasa si yo introduzco números de esta manera? Aquí está el primer error. El primer error. En realidad es porque Excel no puede, por las dimensiones de la celda. Vamos a mostrar la cantidad de números que están escritos dentro de ella y para poder omitir este error y arreglarlo simplemente basta con ampliar las dimensiones de la celda y automáticamente ya le aparece a usted el dato que necesita. Bueno, aquí le vamos a poner número para que no salga científico. Es bastante incómodo también que salga eso de científico. Observe, ahí está. Entonces, con poca dimensión. Luego de esto, pues mucha dimensión. Todavía no es suficiente. Y así yo hago esto. Ahí sí ya es suficiente lo que está el espacio de la celda en Excel para que se pueda mostrar el número que yo estoy escribiendo. Ese es el primero que yo tengo aquí. El error de valor es cuando se ha introducido un tipo de argumento que, o de operando incorrecto, que puede ser una suma de textos. También es muy común que nosotros trabajemos con algo como esto y que intentemos hacer una suma. Como lo estoy haciendo en pantalla. Bueno, aquí me está sumando prácticamente los dos valores que sí son posibles sumar, pero, por ejemplo, ¿Qué pasa si yo hago solo esto? Veamos. Hoy no me está funcionando, mire. Por eso le decía yo que es bien complicado a veces. Si no me está funcionando en la suma. Igual, ya nos había dado eso de error de valor. Tengan cuidado, nada más. Repito, si les aparece a ustedes ese error, entonces tomenlo en cuenta. Mientras tanto, bueno, ya se fijaron ustedes que hoy Excel no quiere darnos a conocer los errores. Simplemente los deja pasar. Este de div 0 es cuando usted está tratando de hacer una división entre 0, que usted sabe perfectamente que no existe. Por ejemplo, por ejemplo, 25 entre 5 le vamos a poner esta celda entre esta. Si yo aquí le pongo 0, me va a dar un error de división. O si simplemente borro este número. También me va a dar un error de división. Porque estoy trabajando una referencia donde en la referencia no existe ningún valor. Y si no existe ningún valor, entonces al final es una división entre 0. Y ese es el problema. Y ahí nos aparece un error. ¿Verdad? Así que tómenlo en cuenta también. Muy bien, vamos a ver. Tenemos errores en los datos. Esta es la continuación. Yo ahí solo se los dejé por la hoja en la que los trabajé. Error de nombre. Por ejemplo, miren, en el error de nombre. Tenemos que Excel no reconoce el texto de la fórmula. Por ejemplo, si me está diciendo a mí. Voy a probar. Voy a probar uno. Mayúscula. Voy a probarlo. Oh, bueno, aquí me lo está convirtiendo. Veamos. Error de nombre. Texto de la fórmula. ¿Será que suma? Probémoslo. Vamos a poner aquí esto. Tal vez. Si no, pasamos al otro. Repito, es a veces complicado. Ahí está. Miren. Usted no puede sumar una palabra. Sí puede sumar un número, pero una letra tampoco lo puede hacer. Entonces, ahí es donde nos va a ir apareciendo ese tipo de errores. El error de referencia es muy común cuando, por ejemplo, usted está tratando de sumar esto. Aquí le voy a mostrar. Quizás con la suma no se nota el problema. Es muy probable que se nos dé el problema con un producto. Vamos a ver con la suma. Probémoslo. Ahí está. Ahora eliminemos una columna de estas. Con la suma no sucede. Yo tengo una consulta. Dígame. Fíjense que estoy tratando de poner, digamos, todos los números así como para que me dé un número de 10 millones. Pero me sale 5 puntos, todos los números, una letra E. Exponente. Y, este, pero, o sea, me lo separa con puntos. ¿Por qué puede pasar eso? ¿O es que tiene alguna fórmula la hoja? No, lo que sucede es que hay un formato. Vea. Vamos a ver. Ahí está. Esto es lo que le aparece a usted. Sí. Lo que pasa es que esto es una exponente. Acuérdese que como el número que usted escribe es muy grande como para poder ser representado en millones, trillones, billones, etcétera. Entonces, hay un valor exponencial. Aquí estamos hablando que si usted pone su calculadora 2.32 elevado a la 18, entonces, le va a salir todo este gran número. Observe cuando yo le voy borrando un dígito. Por ejemplo, si yo le agrego un dígito, aumenta el exponente. Miren, elevado a la 18. Por ejemplo, aquí va a salir elevado a la 19. Esto es un formato científico. Y para poder cambiarlo. Ah, ok. Si usted quiere ver todo esto como está ahí, entonces lo que debe hacer es que se va a posicionar en la celda donde le aparece y se va a dirigir aquí al formato y le va a poner general. Oh, no, perdón. Número, número. Número. Porque actualmente se encuentra en científico. Aquí está, mira, este es el formato. Aunque me ponga dos decimales, porque me pone siempre al final, punto, dos decimales. Ahí para omitir los decimales simplemente permanece ahí como celda activa y se va a esta opción y los oculta. Mire, le da dos clics. Uno, dos. Y ahí se ocultan los decimales. En esta que está aquí. Ya. Ah. No puede hacer así. Oh, ok. Muchas gracias. Bueno, a la orden. A la orden. Muy bien. Entonces, les decía, en la suma es poco probable que les aparezca. Por aquí le voy a dar control Z, aunque se borre todo esto, no importa. Pero lo que quiero es volver a reiniciar el proceso que teníamos en el ejercicio anterior. En este. Ahí. Observe esto usted, por favor. Ya les decía yo que en la suma no hay problema. Si borro la columna, se va a borrar simplemente la sumatoria y va a continuar. Pero ¿qué pasa en el producto? Vamos a ver si me funciona o si Microsoft ya hizo alguna corrección. Puede ser que a veces lo hago. Ahí está. Ahí tenemos una multiplicación. Borremos una columna hoy. Tampoco. Ya no está. Vamos a ver algo. Permítanme. Sí. Como recuerden que a veces Excel manda, perdón, Microsoft manda una notificación de algunos o de la mayoría de errores que nos da. La hoja de cálculo. Y Microsoft lo que hace es que los corrige o los reprograma. Por eso es que a veces puede hacer que nos dé el error. Veamos ahora. No, siempre nos está dando. Siempre nos está dando el resultado. Pero bien, recuerde, al menos en mi caso, cuando yo hacía esto en mi otra computadora o en otra versión de Excel, si nos daba el error de referencia, por si se borraba esa referencia. Si le sale eso es porque se ha borrado algo que Excel no ha identificado y que usted tiene que hacer algún cambio de forma manual. Así que tiene que tenerlo en cuenta. Hoy por hoy es muy complicado, tal vez estar probando este tipo de errores, porque es muy probable que lo que esté haciendo no esté tan mal que se diga o que Excel ya lo corrige. Porque antes si yo hacía esto, si se arruinaba y decía error de referencia, tal y como está en la presentación o en la imagen. Y lo mismo para los otros dos. Así que muy bien, eso es lo que yo traía preparado para ustedes para este día, pero en la clase es lo que habíamos dejado pendiente. Sí, recuerde que en la clase de este día o de esta semana, se podría decir, vamos a tener. Ahí está el examen de mediocurso. Ahí está, hoy sí, ya tenemos prácticamente lo de esta semana, la lección 3. Vamos a empezar a trabajar con la manipulación de bases de datos para el análisis y también recordarles que aquí al pie del video se encuentra el archivo que usted tiene que descargar. Voy a ver si es el archivo. El archivo no, no existe. Bueno, lo que voy a hacer es que se los voy a volver a mandar porque este sí lo había corregido, pero no sé por qué no me está funcionando. Y no sé por qué no, no aparece el archivo. Solo denme un momento, por favor. Me gustaría aprovechar este pequeño corte comercial en todo lo que yo les mando el archivo para preguntarles si hay alguna duda o consultas. ¿Dudas o consultas? Por el momento no leí, gracias. Muy bien, gracias a usted. Bueno, ahí tenemos entonces ya en WhatsApp, se les acaba de mandar el archivo que vamos a estar utilizando para poder trabajar esta semana. A ver, Karina nos dice que todo está claro. Muy bien, gracias. También por ahí escuché otro participante que me lo dijo con su micrófono. No logré identificar quién era, pero muchas gracias también por la confirmación. Muy bien, descarguenlo por favor y vamos a abrirlo. Les voy a compartir la pantalla, mi pantalla completa. Bueno, este es el archivo que teníamos. Ah, pero perdonen, solamente que me hizo falta un poco acerca de las funciones de texto. Porque les había dicho que les iba a retroalimentar en una parte lo de los errores para el uso de las funciones. Y también para esta parte práctica. Así que vamos a hacer esto en este momento. Bueno, vayan descargando ustedes el documento. ¿Verdad? Vayan descargándolo. Muy bien. Me gustaría saber si hicieron alguna práctica con respecto a esto que estamos viendo en pantalla. Las funciones de texto. En las funciones de texto. Teníamos, y quizás retroalimentemos un poco lo que habíamos visto. Teníamos un texto en columna. Es una herramienta que vamos a trabajar para hacer la conversión de los datos que tenemos en una sola columna. Y poder hacer algunas correcciones omitiendo algunos caracteres. Por ejemplo, una coma. Por ejemplo, espacios. Por ejemplo, puede ser un punto, un guión medio, una pleca, etc. Lo pueden hacer. No sé si habría alguna duda. Si habrá. Lo practicaron ustedes esto en casa al fin de semana. Igual lo voy a retroalimentar rápido para que vean la cantidad de tiempo que nos vamos a ahorrar trabajándolo de esta manera. Y luego continuamos con el otro. Gracias. 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 ¿Dudas o consultas? Muy bien. Si no hay dudas, vamos a continuar. Bien. Les decía en la clase pasada que esto de texto en columna nos va a servir cuando nosotros queremos ordenar o reordenar la información que tenemos aquí. Y pasarlo o convertirlo a otro formato. Entonces, lo que hacíamos en la clase pasada fue el ejercicio que teníamos era que pasábamos los nombres. Dejábamos de tener ordenados los nombres con un formato de apellido coma nombres. Y lo íbamos a empezar a hacer nombres coma apellidos. Habían bastantes maneras. Una de las formas es seleccionando todos los datos. Bueno, esa es la base de todo lo que estábamos haciendo. Nos vamos a la pestaña datos. Texto en columnas. Trabajamos con delimitados. Siguiente. Y aquí ponemos coma. Y después de poner la coma, teníamos que se va a separar y que la coma que teníamos antes la va a dejar como que si fuera una otra columna. ¿No? O también podemos hacer esto. Hagamos la prueba. Una coma y luego un espacio. No se puede. ¿Sí? Entonces, el espacio sí. Sí se puede. Pero luego la coma después del espacio no. Entonces ahí habría problema. Hagámoslo así entonces. Coma. Le damos siguiente. Finalizar. Hay datos aquí. Sí. No importa. Ahora, ya teniendo esto, les decía. Aquí. Imagínense que yo quiero trabajar poniendo, uniéndolo nuevamente, el nombre de apellidos. Pero hay un espacio de más. Entonces, para poder quitar ese espacio de más, yo les enseñaba una fórmula bien interesante que se llama igual espacios. Pero aquí nos da un error. Ah, perdón. Perdón, perdón, perdón. Es este igual espacios. Ahí está. Ahora copiamos y pegamos en valores. Decíamos. Este error lo podíamos eliminar. Y finalmente concatenábamos. El concatenar lo podemos hacer con una fórmula o con una función. Lo voy a hacer con una fórmula hoy. Vamos a referenciar el nombre. Luego vamos a poner un ampersand. Comida, espacio, comidas. Ampersand. Y ese valor. Le damos enter y ahí lo tenemos. Corremos la serie de relleno y ya tenemos los nombres, coma, apellidos. Bueno, ahora son nombres, apellidos sin la coma. Y los espacios los estoy respetando tal cual. ¿Sí? Para que ustedes lo puedan trabajar de esa manera. Recuerden que esta es una fórmula para concatenar. Que tiene que llevar entre carácter y carácter un ampersand para poder trabajarlo. Y el ampersand, comidas, espacio, comidas, ampersand que yo le puse ahí. Es porque si no le hubiera puesto las comidas y el espacio, lo hubiera sacado unido. Julio, André y el primer apellido lo hubiera unido al segundo nombre. Entonces, para evitar eso, ahí puse ese espacio separado por los dos símbolos ampersand. Muy bien, veamos el siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, voy a mencionarles que hay un nombre y un apellido. No me interesa tanto unirlo. Hoy me interesa agregarle a ese nombre y a ese apellido un título en el cual cada persona obtuvo. ¿No? O cuál es el último título obtenido. Por ejemplo, supongamos que Juan es ingeniero. Sofía, arquitecto. Roberto no tiene un título universitario, pero le vamos a poner señor. Carlos puede ser licenciado. Bueno, aquí se lo voy a poner. Y así con todos los demás. Lo voy a dejar aquí así para no perder tiempo en estar escribiendo el título de cada persona. ¿No? Quizás voy a agregar unos dos más. Vamos a poner aquí siempre ingeniero. Le podemos agregar el punto. Andrés le vamos a poner dicta. Ah, perdón. Aquí lo borré. Aquí vamos a poner profesora. Hoy sí vamos a copiar. Observe lo que hice en este momento. Vamos a retroalimentar un poco clases anteriores. Entonces, ¿cómo logré copiar y pegar de esa manera un poco desordenada? Utilizando la selección con, se llama selección no correlativa. Recuerda, es donde estábamos utilizando la tecla control. Entonces, yo lo que hago es copio con control C y me voy solamente a los nombres de hombre. ¿Por qué de hombre? Porque no le puedo poner, bueno, ingeniero sí, pero imagínese licenciado es LIC o LICDO. Así como escribí licenciada, L-C-D-A, para la parte de masculino es L-C-D-O, LICDO. Y LICDA para licenciados. Entonces, aquí lo que yo hago es que selecciono, por ejemplo, LICDA. Le doy clic al lugar a donde me lo quiero llevar y luego control clic a cada uno de los lugares a donde quiero llegar a pegar ese dato. Y luego control V y listo. Ya lo tengo. Ahí está. Mire, esto me ayuda muchísimo a ahorrar tiempo en cuanto a esa escritura. Ahora vamos a unirlo. Igual. Hoy lo voy a hacer con la función concatenar. Concatenar. Vamos a poner que es ingeniero. Punto y coma. Comías. Comía, espacio, comías. Punto y coma. Juan. Punto y coma. Comía, espacio, comías. Punto y coma. Juan García. Ahí está. Le damos enter y automáticamente ya nos está tomando en cuenta el título o el grado de escolaridad que tiene cada una de estas personas. Lo mismo vamos a hacer para los demás, pero aquí ya no importa si lo hago manualmente porque ya lo tengo en ejecución. Por lo consiguiente lo voy a separar, perdón, lo voy a rellenar de esta manera. Entonces ahí está ya cómo usted puede trabajar el cargo de una persona o el grado de escolaridad del título de esta manera. Va a colocar usted en una columna aparte el título que usted y esta persona obtuvo. Luego va a concatenar utilizando igual concatenar el valor número uno más dos más el tres y le da enter y listo. Ya lo tiene. Esto le va a ayudar mucho al proceso que ya hace de forma manual. Ir escribiendo licenciado, arquitecto, señor, señora. No es conveniente por si son más de 100 empleados, por ejemplo. Entonces inténtenlo. Muy bien. No sé si hay alguna duda o consulta con respecto a esto que acabamos de observar. ¿Dudas o consultas? No, Liz, gracias. Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora, déjeme mencionarle lo siguiente. Bien, fíjese que a veces se nos complica bastante cuando hacemos una contratación masiva de empleados, por ejemplo. ¿Por qué se los digo? Mire, porque imagínese generarle un código, generarle un correo electrónico a una persona nueva. Y si usted está en el área de IT, que es el área tecnológica, donde es obligación suya el elaborarle un correo para que ya, o cuenta de correo, obviamente, para que no sea personal, pero que a la vez sea institucional o empresarial, y que puedan estarle ya mandando correos electrónicos ahí, o puedan darle uso. Imagínese que nosotros trabajamos en una empresa donde es importante un correo electrónico. Veamos, le voy a mostrar algo. Voy a borrar esto. Eso del arquitecto, señor, señora, lo voy a dejar ahí, para que ustedes lo tengan. Y voy a trabajar ahora algo así como un correo electrónico. Ya tenemos los nombres. ¿Sí? Ahí ya le puedo empezar a meter yo los datos para el correo. Bueno, antes que nada, me gustaría aclarar, para hacer esto, hay una función y una fórmula, bueno, una función en realidad, para poder pasar letras o palabras enteras de mayúscula a minúscula. Eso lo podemos hacer. Y aquí abajo está el ejercicio. Quizás lo voy a hacer primero esto y después retomo el anterior para que ustedes vayan también teniendo en cuenta que se pueden mezclar y combinar algunas fórmulas y algunas funciones. Veamos, por ejemplo. Si yo quiero pasar un texto que tengo escrito en mayúscula, perdón, en minúscula, lo quiero pasar a mayúscula. Word tiene una herramienta. Usted le da clic en esa herramienta y listo. Ya no hay ningún problema, pero Excel no la tiene. Excel no la tiene. Entonces, si no la tiene, hay que meter una función. Entonces la función es igual mayúscula. Miren. Selecciona el lugar a donde quiere. Bueno, en todo caso selecciona la palabra en minúscula que quiere convertir a mayúscula. Le damos enter y ahí está. Ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a hacer lo contrario. Minúscula. Ahí lo tenemos. Ya trabajamos minúscula y ahora tipo oración. Este no funciona. Este no funciona. El de nombre propio. Sí. Nombre propio quiere decir que usted va a pasar cada una de las palabras que usted ha escrito. La va a poner. En mayúscula. En mayúscula la inicial. La inicial. La inicial de cada una de las palabras. Entonces le vamos a poner igual nom propio. Enter. Ahí está. Mire. Observe la letra N. Observe la letra P. ¿Qué quiere decir eso? Que usted está en este momento. haciendo eso como un nombre propio, no como un nombre común. Entonces, ¿Por qué les enseñé esto? Bueno, porque nos va a interesar, nos va a servir para este que está aquí. Que es la fabricación de un correo electrónico para cada una de las personas que tenemos aquí en nuestro, nuestra base de datos. Un correo electrónico. Veamos. Juan García. Hagamos de caso que a Juan García le va a aparecer Juan punto G o Juan o J punto García. J puede ser Juan punto García. Arroba tal cosa. El problema es que no hay que repetirlos. Hay que tener mucho cuidado. Veamos. Comencemos con J punto García. Primero hay que pasarlo todo a minúscula. Para eso voy a meter otra, otra columna. Igual minúscula. Ahí me equivoqué. Y observe ahí si me aparece el error. Y Excel nos dice. ¿Será que cometió un error? Y en vez de ponerle un paréntesis le puso el igual. Entonces. Prácticamente. Yo aquí le doy sí. Corríjalo. Y ahí está. Ahí tenemos ya Juan. Ahí están todos. Veamos. Vamos a hacer lo siguiente. Como yo lo que quiero también es. Que el García aparezca con minúscula. Vamos a. Ya no le vamos a poner igual. Solo vamos a correr. Ahí está. Y listo. Y en un correo electrónico. Usted no puede tener para nada. Tildes. Entonces. Les voy a enseñar una herramienta interesante. Para poder quitar la tilde. Vamos a seleccionar esta área. Nos vamos a ir aquí. Donde dice. Buscar y seleccionar. Vamos a buscar este que dice. Reemplazar. Aquí en el de reemplazo. Lo que voy a hacer es. Que voy a poner. Todas aquellas vocales que probablemente tengan tilde. Y las voy a. Sustituir por vocales que no tienen tilde. ¿Cómo lo hago? Hay que introducir cinco veces aquí un dato. Porque son cinco vocales. Podemos. Podemos. Podemos empezar con la letra A. Tildada. Y le vamos a dejar. Solo la letra A. No había tilde en A. Vamos a ver. Ahí está que tampoco. Vamos a ver. Permítame. Pero la E sí está. Vamos. Voy a ver qué es lo que está pasando. Y sí también había. Ah ya sé qué es lo que pasa. Mil disculpas por esto. Lo que pasa es que estoy tratando de hacer una sustitución. En. Un lugar donde. No hay. Un nombre. Es una función. Recuerden lo que les decía la clase pasada. Lo que ustedes escriben. En Excel se representa de dos maneras. Como función o la ejecución de la función. Entonces aquí estoy trabajando. Directamente a una palabra. Nada más. Igual minúscula. Eso es lo que pasa. Claro. Entonces hagámoslo aquí. Empecemos otra vez con la. Ahí se iba a reemplazar. Ahí está. Dicime. Vamos con la E. Dos. Y. O. Ahí sí. Probable que no. Vamos con la U. Y listo. Ya. Ya. Ya no tenemos tildes. De ninguna. Eh. Ninguna. De las vocales. Ahora. Vamos. Ahora entonces. Hoy sí. Vamos a copiar. Y vamos a pegar aquí en valores. ¿Por qué hago esto? Porque recuerde que. Lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí. Es una función. Y lo que yo quiero es que me dé. Excel a mí. Solamente el nombre. Sin la función. Clic derecho. Pegar en valores. Ahí está. Y esto lo podemos borrar. Y listo. Ya tenemos entonces los nombres. Miren. Juan García. J. García. Entonces qué vamos a hacer. Vamos a concatenar. Vamos a ponerle. A pedido punto nombre. Para que. Más o menos vayamos. Viendo de qué se trata. Veamos. Vamos a poner igual. Con catenar. Y aquí le vamos a agregar un punto. Si yo se lo agrego aquí. Me va a dar un error. Acuérdese. Lo que hay que hacer es introducir. El. Carácter. Voy a ver aquí. Ahí está. Solo que entre comillas. Hoy voy a poner. Un punto. No voy a agregar un espacio. Porque lo que yo quiero. Es que quede pegado. Es un correo electrónico. Juan. García. Ahora. Mire. Le vamos a poner. Juan. Y luego. Nos hace falta algo. Muy importante. Que es la dirección. De correo electrónico. Por ejemplo. Arroba. Mi empresa. Punto. Eh. Go. Le voy a poner. No. Punto com. Punto com. Punto sb. Esto lo estoy inventando. Aprender mi empresa. Pero si usted ya tiene. Una noción. O bueno. Un dominio. Que utilizar. Puede ocuparlo. Aquí. Así como lo tenemos. Y finalmente. Cerramos la comilla. Cerramos paréntesis. Y le damos enter. Y ahí. Observe usted. Automáticamente. Ya le generé. El correo electrónico. A Juan García. García. Punto Juan. Arroba. Mi empresa. Punto com. Punto de seguro. Y finalmente. Observe. Esto es muy interesante. Ahí lo tenemos. Mire. Ahora. Qué va a pasar. Por ejemplo. Si. Hay. Dos nombres iguales. Vale. Por ejemplo. Aquí tenemos. A Rigoberto Alfaro. O a José. José Chávez. Qué pasa. Por ejemplo. Si. Tenemos otro. José Chávez. Por qué. Porque este es. José Alfonso. Chávez. Vázquez. Por ejemplo. Por así decirlo. Y este es. Eh. José Antonio. Rodríguez Chávez. Y entonces. Ahí hay un choque. Como de. Porque estamos ocupando. Solo un nombre. Entonces. Pero. Como acuérdese. Que nosotros. En Latinoamérica. Eh. Acostumbramos a. A. A utilizar. Dos nombres. Y dos apellidos. Para. Que mayor seguridad. Y que no se repita. Esa combinación. Que se hace. A la hora de poner un nombre. Pero si se puede dar. Entonces. Muy probable. Que aparezca esto. Cómo vamos a saber. Si hay un dato. Errado. Si o equivocado. Ahora. Qué pasa. Bueno. En este caso. Qué pasaría. Si esto sucede. Cómo me voy a dar cuenta yo. En primer lugar. En primer lugar. Eh. Tendría que. No sé. Porque a simple vista. No lo voy a ver. Si ya tengo yo. Una. Una nómina. De empleados. Ya tengo yo. Algo como esto. Ya podría saber. Más o menos. Más o menos. Que hay algún. Hay una. Algo repetido. Pero. Pero. Me gustaría preguntarles. A ustedes. Para efectos. De acordarnos. Cuál de todas las herramientas. Puedo llegar yo. A utilizar. Para poder saber. Si hay números repetidos. O letras. O textos repetidos. Alguno de los participantes. Me pudiera. Que mencionar. Qué podemos utilizar. Para ver. Si hay algo repetido. Filtrar. El. El filtro. No. Es muy complicado. Porque. Lo que va a pasar. Con el filtro. Es que. Simplemente. Le va a dar. El listado. Pero. Si usted. Necesita. Digamos. Observar. Si hay algún repetido. Lo va a tener que ir haciendo. Uno por uno. Y. Esa herramienta. No la hemos visto. Todavía. La vamos a ver. Más adelante. Pero. Acuérdese. Elena. Y gracias. Por la respuesta. Acuérdese. Cuál herramienta. Ocupábamos. Para poder ver. Si habían. Datos. O no repetidos. De las herramientas. Que ya vimos. La semana pasada. Sección 1 y 2. Que por cierto. La vimos. La semana pasada. La sección 2. Y que tiene que ver. Con la apariencia. De la celda. Formato condicional. Excelente. Formato condicional. Veamos. Formato condicional. Seleccionamos. Toda la columna. Nos vamos a formato condicional. Regla. Para resaltar celda. Duplicar valores. Y ahí está. Mire. Ya lo tenemos. Aquí usted fácilmente. Y manualmente. Usted puede cambiarle. Si. Si ya lo tiene. Todo. Pegado en valores. Repito. Porque. Aquí no le va a cambiar. Nada a usted. Porque tiene la fórmula. De concatenar. Entonces. Lo que tiene que hacer. Es copiar. Pegar en valores. Y luego. Por ejemplo. Este. José Chávez 1. Le podemos poner. Y con eso. Es suficiente. Para que cambie. Ah bueno. Y aquí. Hasta allá. Me agarró. El formato. De correo. Sí. Porque Excel. Cuenta con. Una programación. Donde ya. Si yo ya pongo. Ya es. Un. Formato. En. O una dirección. Un vínculo electrónico. Para poder mandar un correo. Por ejemplo. Y puede repetir. Este. Lo del correo. Porque no me agarró. Lo del correo. Como. Perdón. Elena. Este. Así de. Para que. Agarre el formato de correo. Ah. Eso es fácil. Solamente de doble clic. Y dale enter. Y ahí está. Miren. O usted puede ir haciéndolo así. Miren. F2. Enter. Sí. Para pasarlo a correo electrónico. Me refiero. Perdón. Si no me expliqué. Para ponerle. La roba. Mi empresa. Punto com. Sí. Correcto. Ah bueno. Voy a hacer un. Paso atrás. Voy a hacer un poquito más atrás. Un paso. Sí. Veamos. Creo que desde aquí. Verdad. Desde aquí. Vamos a ocupar. Igual. Concatenar. Desde aquí. Elena. Sí. 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 Por favor. Desde ahí. Ocupamos. Igual. Concatenar. Le damos clic en García. Luego. Punto y coma. O coma. Acuérdese que. Tiene que ver. Cuál es la separación de su. De la sintaxis. Tenga cuidado con eso. En mi caso. Es punto y coma. En el suyo. Puede que sea punto y coma. O puede que sea coma. Luego. Comías. Punto. Comías. Punto y coma. Otra vez. Punto. Comías. Punto. Comías. Ajá. Punto y coma. Otra vez. Porque está separando los caracteres. Ya tiene el primer carácter. Ya tengo el segundo carácter. Y hoy voy por el tercero. Ok. Y arroba. Punto y coma. Otra vez. En mi caso es punto y coma. Y hay que nominarle. O ponerle el dominio al correo. Y a esto se lo vamos a poner así. Arroba. Bueno. Pero hay que poner entre comillas. Comías. Y luego. Arroba. Arroba. Empresa. Punto. Com. Punto. S.B. Entre comillas. Todo entre comillas. Eso. Ay. No. No lo pasó. Aquí está escrito. Mire. Arroba. Mi. Empresa. Mi. Empresa. Punto. Com. Punto. S.B. Me dice que algo hice mal. Mándeme. Ah. Es que no cerré las comillas. Sí. Hay que tener cuidado con eso. Hay que cerrar. Hoy sí. Ya me dio. Muy bien. Y ahí usted le da enter. Y listo. Y luego baja. Y listo. Ahora. Recuerde. Aquí hay algún valor repetido. Hoy no me lo está clasificando. Porque lo borré con. Cuando hice el control Z. Entonces. Aquí. Ahí está. Ah. Pero permítame. Ah. Es que lo que pasa es que ya lo había quitado. Está. Ahí está el valor repetido. Entonces. Ahí usted puede hacer esto. Mire. Ponle uno acá. Por ejemplo. Y ahí hace. Ya funciona. Ya no. Hay valor repetido. Porque ya usted. Le puso un carácter diferente. De este. A este. En todo caso. Y ahí lo tenemos ya. Entonces. Todo eso lo podemos ir haciendo con la función. Con catenar. Es muy interesante esa función. Solo basta con que usted explore. Esa herramienta. Explorela. Eh. Bueno. Haga pruebas. No tenga miedo a hacer pruebas. No va. No va a desconfigurar la herramienta. Solamente. Haga pruebas. Muy bien. Eh. A ver. Vamos. Voy a pasarles. La lista de asistencia. En este momento. Ya te va a ayudar. Vicky. Solo déjenme. En este momento. Estoy ya. Abriendo esa hoja. Un momento. Por favor. Le voy a solicitar siempre. De favor. Que me diga presente. Verdad. A la persona que yo vaya mencionando. Ya estamos al lunes veintidós. Como si nada. Vamos más allá de la mitad del curso. Vamos a ver. Tenemos presente a Salvador Arturo Girón de León. Me acuerdo que en WhatsApp nos puso que solicitaba permiso. Claudia Aida Arevalo de Cerna. Presente. Karen Marisela Rivera de Martínez. Presente. Helen Guadalupe Mayen Castro. Presente. Glenda Natalia Larcón García. Presente. Guillermo Antonio Vázquez Andrés. Presente. Carlos René Rivas López. Presente. Alma Guadalupe Martínez de Coreas. Ana Priscila Ramírez Pérez. Nos pone Susana que nos escucha. Andrea Priscila se encuentra presente. Elena Beatriz Martínez. Presente. Victoria de Jesús Vázquez Bermúdez. Presente. Victoria de Jesús Vázquez Bermúdez. Aidea Esperanza Campos de Barrasa. Aidea Esperanza. Bessy Georgina. Hola, hola. Presente. Gracias. Walter Humberto Urrutia Guzmán. Walter Humberto Urrutia Guzmán. Roberto José Zúñiga Cisnado. Susana nos escucha. ¿Alguno de los presentes? Me gustaría saber si logran escucharme. Sí, la escucho muy bien. Bueno, por lo menos yo sí. Sí, todo bien. Probablemente es una situación por ahí muy particular de Susana. Sí, todo bien, todo bien. Todo bien. Ok. Roberto José Zúñiga Cisnado. ¿Se encuentra presente? Susana Marina Espino. Bueno, ella está presente, solo que no nos logró escuchar el último. Carlos Wilson Rivera Chávez. Carlos. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Carlos. Daniel Palma Solís. Daniel Palma Solís. Cristian José Navarro Umaña. Cristian José Navarro Umaña. Joaquín Humberto Martínez Serrano. Joaquín Humberto. Un momento, por favor. Voy a colocar por aquí un número telefónico de una persona de soporte técnico. Para que les pueda ayudar. Ella es Flor Sánchez. Mojo. Reviso. Muy bien. Por ahí para que guarden el número también. si en algún momento tienen algún inconveniente en clase, ella les puede ayudar. Se encuentra presente Joaquín Humberto Martínez Serrano. Mónica Rebeca Carrillo Guevara. Presente. Gracias, Mónica. Carina Lisset López Jiménez. Buenas tardes, presente. Muy buenas tardes, gracias. Muy bien. Ya he pasado la asistencia para este día. Antes de ir finalizando la sesión de este día, me gustaría saber si han quedado alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que hemos estado trabajando en este día. Con respecto a esta parte de fórmulas y funciones, quizás le dimos continuidad y también trabajamos otros ejercicios. Recuerden que habían algunas funciones que no se les había mencionado y también algo sobre la parte de los errores, ¿verdad? Que es importante que ustedes lo conozcan. El día de mañana vamos a trabajar ya la sesión práctica, bueno, la que nos correspondía para este día. Recuerden que aquí yo me voy atrasando un poquito, pero que más adelante voy a ganar ese tiempo porque es importante que vayan quedando claros algunos contenidos que yo sé que en el futuro les van a servir. Así que esperaría yo que no haya ningún inconveniente al respecto. Igual, yo el lunes puedo aprovechar hacerlo porque no tienen ustedes un laboratorio por la tarde, sino que lo tienen hasta el martes. Ya el día de martes ya voy a retomar lo que corresponde al lunes y probablemente termino lo de martes también y si no, pues lo estaríamos dejando. Susana, sí pasé lista, pero como usted me estuvo escribiendo por chat, ya le tomé la asistencia. No se preocupe, Susana. Gracias por la confirmación. Entonces, les decía que voy a estar trabajando mañana lo que corresponde el lunes y martes. Si no terminamos, lo vamos a ir dejando para miércoles y así vamos a ir reponiendo parte de lo que nos vamos atrasando porque sí es importante que ustedes ya tengan en cuenta todo lo que hemos venido a desarrollar para que, porque sé que esto les va a servir. Muy bien, llegamos entonces al final de la clase de este día. Les agradezco muchísimo la atención prestada. Espero que esta semana pues sea de mucho provecho. Cuídese mucho, nos vemos el día de mañana. Ha sido un gusto volver a estar nuevamente con ustedes. Que la pasen bien todos y todas. Feliz tarde. Muchas gracias, igual. Feliz tarde. Gracias igual para ustedes también. que la pasen bien. Gracias por ver el video.